Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy estoy aquí con unas amigas, Rita de la Voz, Silvia Blanco. Y hoy tenemos un nuevo video, un reto. ¿Quién es más probable que? La que tenga más puntos a favor. La que tenga más puntos a favor va a hacer una penitencia. Y pues, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta dice, ¿quién es más probable que se embosate más rápido? ¿Quién? Bueno, yo porque, dicen que yo porque, bueno, yo no tomo, entonces si yo no tomo, obviamente más rápido me voy a emborrachar. Y si toma, va a ser la primera. Está seguro, está seguro. Bueno. ¿Quién es más probable que se haya enamorado de alguien imposible? Liz. Ella siempre enamorándose de sus coreanos. Sí, creo que yo. ¿Quién lo hace? De, ¿qué es lo que se llama, Maxito? ¿Leming or? ¡Leming or! Ok. Perfecto. ¿Quién es más probable que pase un oso en la calle? No, yo no. Silvia. Sí, Silvia es más probable. Ella siempre. Es que uno pasa dos o por ella. La tapa. Por eso te puse. Bueno. ¿Quién es más probable que no se bañe en dos días? ¿Quién dijo que yo no me baño? ¿Quién dijo que yo no me baño? Nuestras razones tendremos. Por favor, no. Por favor, no. No. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. No. Eso no. Yo siempre baño, ojo. Siempre. Voy yo. Me baño más que ustedes. Ah, sí. ¿Quién es más probable que fuera más necio de pequeño? Yo creo que yo ni voy a voltear esa voz. Yo ni me conocía cuando era pequeña. Bota, pero yo creo que fue Rita. Y porque yo, o sea, yo, todo y yo, ¿quién dijo que le ve más la cara de mala? Bueno, en estos momentos. Ella. No, yo era súper, súper educada y muy quieta. Sí, muy quieta. Muy quieta. Claro, claro. ¿Quién es más probable que se case primero? Ella. Ella. Sí. Aquí no hay dudas. Sí, creo que yo. Mejor ni hablemos de eso. Mejor seguir. Bueno, eh. Me perdo. ¿Quién es más probable que... 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 Suspenso. Suspenso. Que sea como el ojo. Bueno, y para la muestra un botón por ahí tengo la... Sí, por ahí ya está comiendo. Tengo la comida. Por eso es que han visto que estoy haciendo unas muercas como en la cara quitándome la comida. ¿Qué fueca? ¿Quién es más probable que sea más fueca? Sí, risa. Ella es la que no se baña en dos días. ¿Quién dijo eso? Ella, que ella realmente... No, no. Es por mi... Bueno, la más es ella. ¿Quién es más probable que tenga más de tres hijos? A mí no me voy a caer. Sí, ¿quién es? Ellos ni se quieren casar. Así que... ¿Para qué? Así estoy bien. No, no. Definitivamente algún día me voy a casar. Tener más de tres hijos. Bueno, tres por mi. Me regalamos. Me regaló hijos. ¿Quién es más probable que sea la más callejera? Pero porque todo yo... Mira, aquí está Rita también y aquí está Silvia. Yo no salgo, mira. ¿Quién está en nuestra casa? En casa ajena. En casa ajena, Rika. ¿Quién va todas las noches allá a mi casa? Sí. Definitivamente Silvia. No sé por qué todas me han caído a mí, pero... Yo no sé si lo han caído a mí, pero... Literal. ¿Qué dijo? ¿Quién es la oveja negra? Sí. Bueno, ¿quién es más probable que esté diciendo mentiras en este momento? ¿Qué pasa aquí? Sí, yo digo que Silvia es la que está diciendo mentiras. No, yo digo que Silvia siempre se garantiza por decir mentiras. La mentira. Entonces... Ah, yo, yo. Y Liz, ¿por qué? Ajá, ¿por qué Liz? Es que todos me la quieren. Muy bien. ¿Quién es más probable que cuando tengamos planes la llamen por celular? Esto es sin duda alguna. Siempre que tenemos planes, siempre la tienen que llamar. Y siempre tenemos que esperar que ella hable las dos horas por celular para seguir con lo que estaba. Yo siempre corto porque sé que hay cosas más importantes. Sin embargo, hay gente que cree que yo soy lo más importante, por eso me llaman en todo momento. ¡Wow! Está increíble, está increíble. Esto. Me va a tocar comerme una cucharada de mostaza. Porque es la más mencionada, obviamente. Si ustedes me la montaron, ¡como tanto! ¡Que nada! Ábrale a un poco. No la llenes tanto. ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¿Por qué yo? ¡Hola, bebé! Lo va a soltar. ¿Por dónde te tomas soltar? ¡Ay, no! Esto es mucho. Esto es mucho. ¡Ay! Sin pensarlo. Un, dos, tres. Sin respirar. Dale, trágalo. ¡Ay, no! Dale, dale. Dale, dale. ¡Ah! Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse en el video por aquí abajo y darle manita arriba. Y por aquí van a estar apareciendo los Instagram de mis amigas para que las sigan. Y mis redes sociales. ¿Qué digo? Si quieren, pues. Y mis redes sociales. Díganme en los comentarios qué tal les pareció y si les gustaría ver a mis amigas en un próximo video. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Díganme en los comentarios! ¡Gracias!